...la cancha de maravilloso... ...se repone desde la punta de Riestra... ...de nuestra disposición... ...de otra oportunidad más de ataque... ...el elenco de Riestra... ...que va a ser jugada por el propio Insúa... ...uno de los amonestados... ...que tiene el elenco visitante... ...a modo de Riestra... ...el otro que no va a ser... ...Gariel Guillermo Farré... ...repone de nueve... ...el propio Gustavo Fernández... ...termina recayendo en la presencia... ...de esa línea de fondo... ...anticipa a Bordegaray que se viene... ...a ver que intenta Belgrano en esta... ...se viene Brunito Sapelli... ...deriva el apriete Minio... ...hacia atrás para Ochoa... ...a modo Belgrano no se duerma... ...y el apriete hacia adelante... ...aparece el hongo... ...nuevamente el propio Colo Varinada... ...hacia el fondo para Régora... ...reviente y toca para Novaletti... ...Novaletti con el envío largo... ...a ver si puede encontrar alguien... ...el cabezazo... ...para que todo derive en Bordegaray... ...la buena intención... ...más de práctica... ...con eso... ...va a mover nuevamente del fondo... ...el el campo de Riestra... ...28 minutos y 45... ...pero continúa... ...cero para Belgrano... ...cero para Riestra... ...en la primera parte... ...revienta a Bordegaray... ...el cabezazo de Gustavo Fernández... ...intenta reponer... ...estaba en posición ilícita... ...el propio jugador Bravo... ...el propio jugador Bravo... ...vamos a ver ahora si... ...nuevamente desde abajo... ...el elco que dirige... ...técnicamente... ...y Zoma Farré... ...Ariano Miño... ...una salida desde el fondo... ...conca la pelota para... ...el peco Colo Varinada... ...se desprende... ...intenta... ...se desprende... ...la pelota a Bordegaray... ...otro recae en el pecho... ...del primer perro Varinada... ...Sigueroa y Romero... ...unca para Miño... ...a ver qué intenta Miño... ...en la cercanía de la línea... ...que demarca la mitad de la cancha... ...excelente... ...forma Miño... ...con amor de Dios... ...lo que acaba de hacer Miño... ...con un individual... ...toca Berunito Sapelli... ...le viene Medrano... ...nuevamente para Miño... ...cercanía en los tres cuartos de cancha... ...lo anticipa el Colo... ...nuevamente es atrás para Mariano Miño... ...la encendido Miño... ...otra vez con el individual... ...pasa hacia el medio... ...recae la pelota a Miño... ...fail... ...a ver qué pareció eso de él... ...lindio tiro a miro... ...va a tener Medrano... ...va a intentar buscarlo para arriba...